Moni Vidente impactó a sus admiradores tras acertar en una predicción en la que señaló que un grupo norteño sufriría una brutal tragedia. A finales de noviembre, Moni Vidente causó controversia en su segmento Ruleta Esotérica, en hoy, al anunciar que una banda de música regional, de Sinaloa o California, tendría un trágico accidente en camino o avión. Además de mencionar que sería un incidente de grandes proporciones pues al menos 15 personas se verían afectadas, la astróloga señaló que las agrupaciones norteñas debían ser prudentes al realizar sus giras. Traten de ser más prudentes con sus giras porque si veo una tragedia muy grande. Aunque algunos internautas dudan de las capacidades adivinatorias de la cubana, tal parece que esta es otra más de sus predicciones cumplidas pues la banda Rancho Viejo, fundada en 2006 en Sinaloa, sufrió un terrible percance en la autopista Guadalajara Tepic. Según informaron varios medios, el aparatoso accidente fue provocado por la falta de precaución del chofer, ya que al llegar al límite entre Nayarit y Jalisco, el autobús de la banda se impactó contra un tráiler que transportaba chatarra. Los 21 pasajeros, entre los que se encontraban los músicos y parte del staff, resultaron lesionados, por lo que al lugar de los hechos acudió personal de protección civil, bomberos y la Cruz Roja, quienes rescataron a los heridos para trasladarlos a un hospital de la región. Hasta el momento se sabe que al menos siete de los músicos de la agrupación norteña presentan lesiones en distintas partes del cuerpo, pero no se han registrado víctimas mortales. Este miércoles la bandononona banda Rancho Viejo se presentaría en la Ciudad de México para participar en la fiesta que buena que se llevará a cabo en el Foro Sol. Con información de 1TV, Saps Grupero y El Sol de Nayarit Foto, la voz de Michoacán anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments